Dicha rueda de prensa se desarrolló en las instalaciones de la DPS. Sobre la jornada de prevención del dengue, abordó la directora provincial de Salud Pública, doctora Adi Sánchez, quien destacó que esta semana se dio inicio a la jornada masiva, mientras que la pasada semana se trasladaron a Nizao con programas de descacharización. En esta semana empezamos una jornada masiva contra el dengue, eliminando los criaderos. La semana pasada fuimos al municipio de Nizao, allá abatizamos la zona completa, donde pudimos impactar más de 10.000 casas y descacharizamos más de 20.000 cacharros que existían en las casas, lamentablemente. Todavía no tenemos la conciencia de bien usar las aguas para proteger nuestra población. En ese sentido, la doctora Sánchez solicitó la colaboración de la sociedad eliminando objetos que podrían convertirse en criaderos de mosquitos. Le pedimos a la población que nosotros estamos trabajando, pero necesitamos la ayuda de todos. Cuando ellos vean cacharros, que traten de deshacerse de ese tipo de cacharros para que el mosquito no se llegue a formar. Destaca Sánchez, que actualmente están utilizando a todo el personal de jornada y creando brigadas, conformando más de 50. En tanto que con estos trabajos, actualmente se encuentran en la zona norte de Baní para posteriormente trasladarse a otros sectores de Peravia hasta abarcar la provincia completa. Refiriéndose a los casos de dengue en Peravia, la doctora Sánchez afirmó que hay algunos sospechosos, sin embargo, el laboratorio aún no confirma estos. En ese sentido, brindó algunas recomendaciones para esta época de enfermedades tropicales. Como le decía anteriormente, si sus patios, usted tiene que observarlo, vigilar todo lo que es su patio, si tiene cacharros, si tienen floreros, cambiar el agua, botar esa agua para que no se forme el mosquito. En cuanto los niños se refieren, cuando este niño tenga fiebre, debe llevarlo por la emergencia. Si tiene ya tres días con fiebre, inmediatamente páselo por la emergencia para que sea evaluado.